¿Cuál es su opinión que la decisión más venía de la Tomar, no? Bueno, es una empresa muy importante, es la tercera de la provincia de Lugo e hizo muchos puestos de trabajo. Si cerraba, pues ponía un palo muy fuerte para Vivero, para la comarca y para la provincia de Lugo. ¿Cuántos puestos de trabajo son? Cerca de los puestos. ¿Pues te pensáis que un resultado es similar a lo que pasó en una audiencia? Bueno, confiamos, vamos confiados y ya te digo, tranquilos. Vale, muchas gracias chicos. Gracias.